...de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías. Nos escuchamos muy atentamente, por esta parte nos seguimos. Bueno, muchas gracias. Gracias realmente, de corazón, que se hayan acercado, que hayan aceptado nuestra convocatoria hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que venía el video, que no lo había visto antes, porque es muy reciente la preparación, y me emocionaba de ver imágenes, que quizá conozco mucho más que todos ustedes, pero presentadas de una manera muy particular, muy inteligente, y esperamos que ese mensaje les llegue a todos, porque realmente queremos mostrarles, queremos que estén con nosotros en la provincia de Santa Fe, que disfruten de la provincia de Santa Fe, no solo de su gastronomía, apuesto mucho a la centro de gastronomía, es buenísima la gastronomía, y acá dan una vueltita, y seguramente se van a convencer de que sea así. Pero también tenemos muchas otras cosas para mostrarles. Tenemos un acervo cultural muy grande, muy fuerte, una provincia que ha sido marcada con la inmigración y la inmigración de muy distintos países, la mayoría de la excelencia europea, que nos ha dejado una conformación muy variada. Y lo podemos ver a medida que vamos recorriendo, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, y se expresa así en su gastronomía, son platos típicos muchos que provienen de nuestros ancestros, como la Vallejado de los Nuestros Primos, que viene del norte de Italia, o si van a salir o van a probarlo, de los mejores chacinados que hay en el país. O pueden ir a la fiesta de queso también, en la zona que es la cuenca láctea, ahora es la cuenca láctea más importante del país. Pero también tenemos, como les decía, en ese acervo cultural muchas cosas para ver. La fundación de la primera ciudad de Santa Fe, en Callastá, que tiene, que bueno, en ver sus restos y lo que son las ruinas de Callastá, que están declaradas por el mundo común de la humanidad. Y que, como tal, nosotros estamos trabajando, acá me muestra, muy bien, en el parque arqueológico de Santa Fe la Vieja, como se llama, que es en la localidad de Callastá, pueden ver ahí algo único en el mundo, ver casi un individuo, tomar contacto con un asentamiento que se produjo hace casi 500 años. Y como un modelo de lo que eran los distintos asentamientos coloniales en esa época. Y si se van a la ciudad de Santa Fe, bueno, van a ver el evento en los distintos museos. Pero también tenemos ofertas más modernas. El tríplico de la infancia en Santa Fe y en Rosario también, que son dispositivos específicamente pensados y creados para los chicos, pero con toda una visión de que los chicos, a medida que se diviertan, se detenan, también se fortalezcan en sus conocimientos y sus experiencias. Y que pasan una tarde entera o un día entero y no se dan cuenta. Así que eso es muy bueno para los que quieren y quieren ir a algún lugar con chicos de distintas edades, está esa oferta. Después de la oferta de la pesca con nuestros ríos, una ribera maravillosa del río Paraná, del río San Javier, del río Palastiné, de los distintos ríos que están a la vela de la provincia, con un buen desarrollo del turismo de cabañas, con unidad de pesca, con mucho pescado de río. Volvemos siempre a la economía, ¿hay algo de eso? Pero bueno, hay mucha oferta. También tenemos grandes eventos, este sábado en la ciudad de Santa Fe tenemos el partido de los Pumas contra Inglaterra, un partido rugby del primer nivel mundial que se da en la cancha de color y que también pueden ir a disfrutarlo, de paso que danse en la ciudad, se toman el lunes y se quedan tan martes que peleados. Y tenemos también, bueno, también está Tecnópolis Federal, la ciudad de Santa Fe, hasta el 24 de junio, así que también es un agregado adicional que está en conexión con la ciudad de Paraná, y que vamos a hacer un poco de propaganda de la forma hermano literariano. Está dividida la muestra de las dos ciudades. Tenemos toda la oferta tradicional de las localidades, del turismo de estancia, del turismo de cabañas, y de la oferta hotelera, gastronómica, que hay en las principales ciudades de la provincia, en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario. ¿Cómo? ¿Dónde escucho? En Amstros. Seguramente me van a empezar a apuntar distintas localidades. Algo que les recomiendo, lo pueden hacer en Rosario o lo pueden hacer en Santa Fe, pasear el barco por las islas, es bellísimo, maravilloso. Pueden hacer un recorrido del cual no se van a olvidar nunca en su vida. Van a reconocer las islas desde el río, conocer el río, y por supuesto poder ver un atardecer maravilloso, sobre todo en esta época que no hay mosquitos. Un dato central, un secreto, que estoy pasando en esta época, no hay mosquitos en ningún lugar de la provincia, así que lo pueden disfrutar a plena, a una de la noche y a la nochecita. Pero bueno, para finalizar, muchas gracias. Acá hay mucha gente trabajando, que hizo un gran esfuerzo para que esta muestra salga así. Les estamos muy agradecidos. Disfruten, esto es una pequeñísima parte de lo que es la provincia. Vayan a Santa Fe, que es lo que estamos esperando. Gracias. Perdón, yo hablaba de la gestión del gobierno que entiende lo que es el turismo y el desarrollo del turismo para el desarrollo de nuestra provincia. Después de escucharlo a Pablo, con la excelente descripción turística que ha hecho de la provincia, está clarísima que en nuestra gestión, la gestión del comandante Lich y de todos los integrantes, somos propulsores y trabajamos duramente para el desarrollo de las tres comunidades. Así que, gracias a Pablo. Yo soy el ministro de Cami y el Rosario, y para mí es un gusto, es un honor estar aquí, y ser parte desde ahora, y estar desde antes, y estar desde antes, especialmente en el libro turístico en el libro turístico.